Entonces, en cuanto a funciones, deben de tener en cuenta que el SQL Server tiene cuatro tipos de funciones. Hay funciones escalares, hay funciones de agregado, hay funciones de ventana y hay funciones de rowset. Las funciones escalares me devuelven el valor para una fila, solo operan fila por fila, por eso se le dice escalar. Estas funciones escalares no sumarizan, sino me sacan el valor, el resultado de una fila, fila por fila. A diferencia de las funciones de agregado, las funciones de agregado se agrupan. Esas fueron las que normalmente utilizamos cuando hacemos group by. Entonces, normalmente mi función de agregado va asociada con el group by. Y si no hago un group by con una función de agregado y tiene campos adicionales, da error. Y si no, pues saco la función de agregado, pero solo eso puedo sacar. Ahorita vamos a recordar eso. Luego tengo funciones de ventana. Estas funciones son especiales, estas son, de hecho tenemos un módulo aparte para hablar de funciones de ventana. Porque las funciones de ventana me permiten sacar una especie de subtotales de acuerdo a un grupo por una determinada característica. Luego también tengo funciones de rowset, que esas son de conjuntos de datos. Normalmente las funciones de rowset me sirven para consultar, por ejemplo, otras bases de datos, otros servidores y que me devuelva un conjunto de filas tomados de un servidor vinculado, por ejemplo. Entonces, cuatro categorías para las funciones. Las funciones escalares de agregado, de ventana y de rowset, o conjunto de datos. Las funciones escalares operan sobre elementos de una sola fila, como entrada, devuelven un solo valor como salida. Devuelven un valor único, se utilizan como expresión, o sea, también las puedo utilizar para crear una condición. Y dentro de las funciones escalares, pues hay funciones de conversión, de cursor, de fecha y hora. O sea, básicamente las funciones escalares son las que me devuelven el mismo resultado en la misma fila. Entonces, estas ya usamos... Una función escalares, por ejemplo, de las que usamos anteriormente, es la función, por ejemplo, substring. Esta, entonces, es una función escalares, que opera sobre la misma fila y el resultado lo devuelve para cada fila. Eso es una función escalares. También escalares, podría ser la función de fecha, getDate. Esta es una función escalares, por cada fila va a devolver la fecha. Entonces, esas son funciones escalares. Las funciones escalares, operan y devuelven su resultado por cada fila de la tabla consultada, en este caso. Pero también tengo funciones de agregado. Una función de agregado, por ejemplo, era la función... Count asterisco, por ejemplo, fromCustomers. Esta función me sumariza o me cuenta, en este caso, todos los customers y me devuelve... En este caso, voy a ejecutar solo a este ejecutar y me devuelve, pues, 89. Ah, pero mire, yo lo necesito ver, por ejemplo, por cada... El número de clientes por cada país. Bueno, muy bien, agrego country. Pero, atención, cuando ya la función de agregado le agrega un campo por el cual manejarlo como categoría, entonces necesito agregar groupBy, en este caso, country. Y ahora, entonces, al ejecutar, pues, me aparece cuántos clientes por cada país hay. Estas las hemos mencionado con anterioridad. Ahora voy a mencionar otra... Que son las funciones de ventana. Ojo con lo siguiente, entonces. Voy a decir, select categoría... Voy a unir primero las tablas. FromProductsAsPInnerJoinCategoriesAConP.CategoryId igual a C.CategoryId. Y ahora sí voy a poder decir C.CategoryName. P.ProductName. P.UnitPrice. Entonces, me acaba de fabricar una consulta donde tengo la categoría del producto, su nombre y su precio. Estas funciones de ventana, que por cierto, aquí hay que agregar la op, funciones de ventana, son importantes por lo siguiente. ¿Cómo me ayudarían ustedes si vengo yo y les digo, mire, quiero, por ejemplo, los productos más caros. Quiero ordenar mis datos en base al producto más caro, del más caro al más barato. ¿Qué hacemos? OrderByP.UnitPriceAsDesk. Aquí no va, es solo Desk, así. Ok. Perfecto, ahí está. Pero agreguemos aquí las funciones de ventana. Y agreguemos el concepto para que tenga lógica. Entonces, perfecto, ahí está el producto más caro al más barato. Pero ojo, ¿qué pasa si ahora yo quiero organizar esto del producto del más caro al más barato por categoría y además quiero numerar las posiciones? Quiero que diga, por ejemplo, el producto más caro, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y así sucesivamente, por categoría. A esto es lo que se le llama funciones de ventana. Le voy a agregar aquí, después de UnitPrice, aquí, primero para que ranquee las posiciones, le voy a agregar la función Rank. Así, Rank. Esta es nueva. Y esta función Rank es para una función de ventana. Entonces, ojo, en la función de ventana se acompaña de la instrucción Over. Que de alguna manera yo explico este Over. Algo así como, ranquee sobre, y aquí adentro del paréntesis le voy a decir sobre quién quiero hacer el Rank. ¿Sobre quién quiero hacer el Rank? Mire, particiónelo, partition by, partition by, c.categoryName. Ordenelo, por favor, por el precio, order by, p.unitPrice. Y ordénelo descendente para que, en este caso, pueda devolverme el resultado que quiero. Lo voy a quitar de aquí. Exposition. Aquí tengo esta coma de más, ¿ve? Y ahora sí. Listo. Se resolvieron mis errores. Y ejecuten. Cuando ejecutan, van a ver que, ahora miren, por categoría, va a poner del producto más caro al más barato. Cuando termina bebidas, empieza condimentos. Y otra vez, empieza a poner del producto más caro al más barato. Y les pone su posición o su Rank. Esta, entonces, es una función de ventana. Y se le dice de ventana, porque en la instrucción over, se le indica con la instrucción partition by, cuál es el campo sobre el cual queremos hacer como el marco de ordenamiento. Una vez cambia, en este caso, la categoría, vuelve a ser otro marco de ordenamiento para la siguiente categoría. A esto se le dice funciones de ventana. Con funciones de ventana vamos a hacer más cosas, porque aparte de Rank, que está dense Rank, que está row number, pues las funciones de ventana tenemos que mencionarlas más a detalle. Son funciones aplicadas a una ventana o conjunto de filas, por una determinada categoría. Entonces, a esa determinada categoría se le puede sacar, pues un cálculo en función del grupo, de la categoría. Y las funciones de rowset, esas son funciones que devuelven un conjunto de resultados. Ese conjunto de resultados, normalmente, por ejemplo, Open Data Source o Open Query, u Open rowset, me sirven normalmente para conectarme a servidores y ejecutar una consulta desde mi servidor, que me devuelva un dato o un conjunto de datos, pero conectándose a otro servidor. Esa es la razón de estas instrucciones. Y también está Open XML, que lo que hace es devolverme un resultado a partir de datos de XML. Entonces, me traduce un XML y me lo vuelve una tabla. Estas sí, de momento, solo las vamos a mencionar, pero es importante saber que existen estas funciones de conjuntos de datos.